Sí, el balance es positivo porque, primero, si vos me prometís, no voy a ser largo, pero a mí me parece que esto es bueno. Hay ocho personas, me saco yo de lado, pero hay ocho personas que durante cuatro meses, cinco hasta seis meses seguido, se dedican por gusto, ir todas las noches, porque a veces son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, empezamos dos, tres veces a la semana y después todos los días, a hacer algo por amor, o sea, a perder plata, porque obviamente, si va a la fase económica, te tenés que quedar ahí hasta las doce de la noche, pleno invierno, frío, todos los días, justo para hacer algo, o sea, que está, yo todavía sigo creyendo que en Salto esas cosas son maravillosas, en Salto hay, no solo nosotros, tal Club Teatro que están dando función ahora y que por más que nosotros estemos en función, la quiero ir a ver y seguramente debe estar muy bueno lo que están haciendo, que es César Larrude con otra persona, y después está el Teatro del Salto, que seguro estarán preparando algo y que seguro que va a ser bueno, y siempre ando Marcelo Feo por ahí dando vueltas haciendo teatro, bueno, se da un fenómeno muy especial que hay mucha gente haciendo teatro, del cual todos los que ellos hacen son todos muy buenos, y bueno, nosotros estamos muy confiados y nos gusta mucho lo que hacemos nosotros también, y me parece que eso es algo raro que se dé todavía, que por gusto nada más, por gusto, se esté haciendo arte y teatro a un nivel que la gente a veces se queda admirada de lo que está, ¿no? y gracias a esto del teatro y de la gente que va, yo no sé si la gente, el tiempo pasa rápido, por ahí la gente no recuerda, pero cuando nosotros llegamos al teatro no estaban ni las palmeras, ni todo el frente, ni había nada, estaban los baños al aire libre, la calle Mitres estaba libre, o sea que con las entradas se recuperó todo el teatro de la sociedad francesa, se hizo todo lo que la gente ve ahora y pasa por afuera, que ve el portón, que ve las rejas, que ve las palmeras, o sea, hace 14 años, 13 años atrás, no existía nada de eso, eso se hizo todo con las entradas del teatro, se arreglaron los baños, se hicieron toda la electricidad nueva, se hizo todo nuevo y es creo, creo, y si no es así que me perdone la que no sé, creo que es la única sala que tiene calefacción y aire acondicionado central, silencioso para teatro. O sea, todo más que equipado para que alguien vea una muy buena función. Exactamente, y esto se hizo solamente con la entrada, o sea, nosotros todo lo que se gana se deposita en, por supuesto, con el consentimiento de la sociedad francesa, que es quienes están ahí, ¿no es cierto?, y que agradecemos siempre a ellos el hecho de que nos permitan hacer esto, ¿no es cierto? Exacto, nosotros queremos felicitarte a vos en representación del grupo, porque la felicitación se la merece todo el grupo, y esperemos que, bueno, después de las cuatro estaciones, venga otra próxima parada y muy pronto. Exacto, exacto. Las cuatro estaciones es una especie de comedia donde hay drama, donde te pasa por los cuatro sensaciones o estados de la vida que uno puede tener, o sea que hay momentos de risa, hay momentos de llanto, hay momentos de depresión, y son los conflictos que quién más, quién menos, o como diría Borges, la historia de un hombre es la historia de todos los hombres. O sea que todo el mundo se va a ver de alguna manera reflejado en lo que está pasando ahí arriba. Gracias.